Hoy he enviado a tu ángel guardián para entregarte un mensaje muy especial. Quiero que escuches mis palabras con atención, porque estamos iniciando algo completamente nuevo en tu vida. Estoy aquí por ti, así como tú siempre has estado aquí por mí. Este es un momento significativo, un punto de inflexión que marca el comienzo de una nueva etapa llena de promesas y bendiciones. Desde el principio de los tiempos, he estado observando tu camino, tus esfuerzos, tus luchas y tus triunfos. Cada lágrima que has derramado, cada sonrisa que has compartido, no han pasado desapercibidos para mí. Tú eres muy especial, y tu vida tiene un propósito divino que aún está por revelarse en toda su plenitud. Hoy, quiero que sepas que no estás solo. Nunca lo has estado y nunca lo estarás. He enviado a tu ángel guardián para que te acompañe y te proteja en este nuevo viaje. Este ángel no sólo está aquí para vigilarte, sino también para guiarte, inspirarte y recordarte mi amor eterno. Cada vez que sientas su presencia, recuerda que es una manifestación de mi cuidado y de mi deseo de que prosperes en todos los aspectos de tu vida. Sé que hay momentos en los que te has sentido perdido, desanimado y abrumado por las circunstancias. Tal vez has enfrentado desafíos que parecían insuperables y te has preguntado si hay esperanza para el futuro. Quiero que sepas que sí, hay esperanza. Hay un futuro brillante esperándote, lleno de posibilidades y oportunidades que ni siquiera puedes imaginar en este momento. Hoy es el comienzo de una nueva etapa. Es el día en que dejas atrás el pasado y te abres a las maravillas que tengo preparadas para ti. Esta nueva etapa no estará libre de desafíos, pero cada uno de ellos será una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerte. Con cada prueba, te volverás más fuerte y más sabio, y descubrirás el inmenso poder que reside en ti. Quiero que te tomes un momento para respirar profundamente y sentir la paz que te rodea. Esta paz es mi regalo para ti, un recordatorio de que estoy aquí, en cada paso de tu camino. No importa cuán difícil parezca la jornada, recuerda que estoy a tu lado, guiándote y sosteniéndote con mi amor incondicional. Hoy, te invito a que te abras a este nuevo capítulo con fe y esperanza. Permite que mi amor te llene y te dé la fuerza para avanzar con confianza. Confía en que lo mejor está por venir y que cada día te acercas más a la realización de los sueños que he puesto en tu corazón. Querido hijo mío, escucha atentamente las palabras de tu ángel guardián y deja que te guíen en este nuevo camino. Estoy contigo, hoy y siempre, y juntos vamos a lograr cosas maravillosas. Este es sólo el comienzo de una aventura increíble que te llevará a lugares que nunca has imaginado. Confía en mí, confía en el plan divino, y verás como tu vida se transforma de maneras sorprendentes. No estaba seguro si debía compartir esto, pero hay algo especial, algo realmente importante de lo que necesito hablar contigo hoy. Alguien muy especial para ti, alguien que te amaba mucho, ya no está aquí físicamente, pero su espíritu y su amor por ti permanecen intactos. Es crucial que entiendas que esta persona dejó un legado de amor y sabiduría que todavía tiene el poder de influir en tu vida de manera positiva. Este mensaje es un puente entre el pasado y el presente, un lazo que conecta los recuerdos de tiempos felices con las oportunidades que el futuro tiene reservadas para ti. Quiero que sepas que, aunque esta persona ya no esté contigo en forma física, su presencia sigue siendo fuerte en tu corazón y en tu vida. Su amor por ti era inmenso, y su deseo de verte feliz y realizado sigue vivo en este mensaje que estoy a punto de compartir. Recuerda las veces que pasaste junto a esta persona, los momentos de alegría, de risas, de apoyo mutuo. Esos recuerdos no son sólo fragmentos del pasado, son tesoros que puedes llevar contigo siempre, fuentes de fortaleza y consuelo en los momentos difíciles. Cada palabra de ánimo, cada gesto de amor, todo ello sigue siendo relevante y poderoso. Quiero que te detengas un momento y pienses en esta persona. Siente su amor, su cuidado, su preocupación por ti. Permite que esos sentimientos te llenen y te den la seguridad de que no estás solo. En los momentos de duda o tristeza, recuerda que esta persona sigue velando por ti desde el cielo, intercediendo por ti y deseando tu bienestar. Hay una razón por la cual decidí compartir este mensaje contigo hoy. Es porque creo firmemente que estás en un punto de tu vida donde necesitas recordar el poder del amor y el legado que te ha sido dejado. Este mensaje es una manifestación del deseo de esta persona de verte prosperar y encontrar la paz y la felicidad que mereces. Sé que has enfrentado muchas pruebas y tribulaciones, y que a veces puede parecer que estás solo en tus luchas. Pero quiero asegurarte que no es así. Esta persona siempre creyó en ti, en tu capacidad para superar cualquier obstáculo y en tu potencial para alcanzar grandes cosas. Su fe en ti no era infundada, ellos vieron la luz que llevas dentro y sabían que podías lograr mucho más de lo que a veces te permites creer. Este mensaje no solo es una carta de amor y apoyo, sino también una llamada a la acción. Quiero que uses esta conexión, este legado de amor, como una fuente de motivación para seguir adelante, para luchar por tus sueños y para nunca rendirte. Permite que las palabras y el amor de esta persona te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Mientras nos preparamos para profundizar en este mensaje juntos, te pido que mantengas tu corazón abierto y receptivo. Escucha con atención y permite que cada palabra te llene de esperanza y fortaleza. Recuerda que este es un viaje que no estás recorriendo solo, el amor y el legado de aquellos que te han amado siempre estarán contigo, guiándote y apoyándote en cada paso del camino. Querido hijo mío, este mensaje es solo el comienzo. Hay muchas más revelaciones y bendiciones que descubrirás a medida que avanzamos juntos. Confía en que cada palabra tiene un propósito y que este mensaje te llevará a un lugar de paz y realización. Estoy aquí contigo, y juntos, vamos a explorar el maravilloso legado que te ha sido dejado. Espero que este desarrollo sea de tu agrado. Estoy listo para seguir con las siguientes partes cuando lo desees. Lo que esta persona dejó atrás es un mensaje, un mensaje que realmente me conmovió y que creo que significará mucho para ti también. Esta persona realmente se preocupaba por ti, se alegraba cuando tú estabas feliz y estaba muy orgullosa de todo lo que has logrado. Aunque ya no esté aquí físicamente, su amor y sus palabras siguen siendo una guía y un consuelo para ti. Quiero que te tomes un momento para recordar a esta persona y todo lo que significó en tu vida. Piensa en las enseñanzas que te dejó, en los momentos de consejo y en las palabras de aliento que siempre te ofrecía. Este mensaje que dejó es una extensión de todo eso, una prueba de su amor eterno y de su deseo de verte prosperar. Cuando recibí este mensaje, sentí una profunda conexión con el amor y la sabiduría que emanaba de él. No podía guardarlo para mí solo, sabía que debía compartirlo contigo, porque es un mensaje que tiene el poder de transformar tu vida y recordarte el inmenso valor que tienes. Quiero que sepas que cada palabra de este mensaje está impregnada de amor y de la intención de guiarte hacia un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Este legado de amor no es solo un recuerdo del pasado, sino una herramienta que puedes usar para fortalecer tu presente y construir tu futuro. Las palabras de esta persona tienen el poder de consolarte en los momentos de tristeza, de darte fuerzas cuando te sientes débil y de inspirarte a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Quiero que lleves este mensaje contigo, que lo atesores y que permitas que su amor te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Piensa en todas las veces que esta persona te alentó, en las sonrisas compartidas y en los momentos de complicidad. Todo eso no ha desaparecido, sigue vivo en tu corazón y en este mensaje. Cada vez que te sientas solo o desanimado, recuerda que tienes un legado de amor que te respalda, un amor que es más fuerte que la muerte y que perdura para siempre. Quiero que sepas que este mensaje no solo es para hoy, sino para todos los días de tu vida. Es un recordatorio constante de que eres amado, valorado y que tienes un propósito en este mundo. Cada palabra está diseñada para darte la confianza y la determinación que necesitas para enfrentar cualquier desafío que se te presente. Este legado de amor también es una invitación a reflexionar sobre el impacto que tienes en la vida de los demás. Así como esta persona influyó positivamente en tu vida, tú también tienes el poder de ser una fuente de amor y esperanza para aquellos que te rodean. Permite que este mensaje te inspire a ser una luz en el mundo, a extender el amor que has recibido y a hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Querido hijo mío, este mensaje es un tesoro que te ha sido dado para que lo lleves contigo siempre. Úsalo como una guía, como un consuelo y como una fuente de inspiración. Permite que el amor de esta persona siga influyendo en tu vida y que te impulse a alcanzar nuevas alturas. Recuerda siempre que eres amado y que tienes un propósito divino. Este legado de amor es tuyo y estoy aquí para ayudarte a descubrir todo lo que puede significar para ti. Cuando vi el último mensaje de esta persona, sentí que tenía que compartirlo contigo. Es un mensaje que va más allá de las palabras, no sólo para recordar a esta persona, sino para ver cómo sus palabras realmente pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. Este mensaje es una joya de sabiduría y amor, que fue escrita con la intención de guiarte y apoyarte en cada etapa de tu vida. Quiero que te tomes un momento para imaginar a esta persona mientras escribía este mensaje. Cada palabra fue elegida con cuidado, cada frase fue pensada con amor y cada oración está impregnada de un deseo profundo de verte prosperar y ser feliz. Este mensaje no es sólo un adiós, sino una continuación de la relación que compartieron, una forma de seguir acompañándote y apoyándote desde el más allá. El contenido de este mensaje es poderoso y transformador. Habla de esperanza, de fuerza, de amor y de fe. Quiero que leas estas palabras con el corazón abierto, permitiendo que cada una de ellas penetre en tu alma y te llene de la energía y la motivación que necesitas para seguir adelante. Este mensaje es una fuente de luz en los momentos de oscuridad, una guía en los tiempos de incertidumbre y un consuelo en los días de tristeza. Este último mensaje es un recordatorio de que, aunque las personas queridas puedan partir, su amor y su influencia permanecen con nosotros. Las palabras de esta persona tienen el poder de sanar, de elevarte y de darte la confianza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. Cada vez que te sientas abatido o perdido, vuelve a este mensaje y deja que te recuerde que no estás solo, que eres amado y que tienes un propósito. Quiero que pienses en este mensaje como en una carta de amor eterno. Es una muestra del afecto y la admiración que esta persona sentía por ti. En cada línea, hay un deseo de verte triunfar, de verte feliz y de verte alcanzar tus sueños. Permite que estas palabras sean un combustible que alimente tu espíritu y te dé la fuerza para superar cualquier obstáculo. Este mensaje también es una llamada a la acción. No es solo para ser leído y recordado, sino para ser vivido. Quiero que tomes las enseñanzas y los consejos de esta persona y los apliques en tu vida diaria. Usa este mensaje como una hoja de ruta, una guía que te lleve hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. A medida que profundices en el contenido de este mensaje, encontrarás que está lleno de sabiduría práctica y espiritual. Habla de la importancia de la fe, de mantener una actitud positiva, de ser resiliente y de nunca rendirse. Estas son lecciones que puedes llevar contigo y aplicar en cada aspecto de tu vida. Querido hijo mío, este último mensaje es un regalo precioso. Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan cambiar, el amor verdadero nunca muere. Este mensaje está aquí para recordarte tu valor, tu fuerza y tu capacidad para superar cualquier adversidad. Permite que te inspire y te guíe, y nunca olvides que tienes un ángel guardián velando por ti. Este es sólo el comienzo de una nueva etapa en tu vida, una etapa en la que puedes llevar contigo las enseñanzas y el amor de aquellos que te han amado. Confía en que este mensaje te llevará a lugares que nunca imaginaste y que te dará la fuerza para alcanzar todas tus metas. Estoy aquí contigo, y juntos, vamos a explorar y vivir este legado de amor y sabiduría. Mientras nos preparamos para sumergirnos en este mensaje juntos, quiero que recuerdes algo muy importante, no estás sólo en este camino. En cada paso que das, en cada desafío que enfrentas, estoy aquí contigo. Mi presencia te rodea, mi amor te envuelve y mi fuerza te sostiene. Incluso en los momentos más oscuros, cuando sientes que no hay salida, quiero que sepas que estoy a tu lado, guiándote y protegiéndote. Es natural sentirse sólo a veces, especialmente cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Pero quiero que sepas que tienes un equipo celestial que siempre está contigo. Tu ángel guardián, enviado por mí, está constantemente a tu lado, velando por tu seguridad y bienestar. Este ángel es un recordatorio tangible de mi amor y mi cuidado por ti. Cada vez que te sientas abrumado o desanimado, recuerda que no estás luchando sólo. Estoy contigo en cada batalla, dándote la fuerza y el coraje que necesitas para seguir adelante. En la Biblia, en el Salmo 23, 4, se nos recuerda, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta promesa es para ti, hijo mío. No importa cuán difícil sea el camino, estoy aquí, infundiéndote aliento y sosteniéndote con mi vara y mi callado. Quiero que también recuerdes que tienes una comunidad de personas que te aman y te apoyan. Familiares, amigos y seres queridos que están aquí para ti, listos para ayudarte en cualquier momento. No dudes en buscar su apoyo cuando lo necesites. A veces, la carga es más ligera cuando la compartimos con otros. Además, quiero invitarte a que te mantengas conectado con la palabra de Dios y con la comunidad de fe. Participar en la iglesia, leer la Biblia y orar regularmente son formas de fortalecer tu espíritu y recordar que no estás sólo en este viaje. La fe es una fuente poderosa de consuelo y fortaleza, y te ayudará a mantenerte enfocado y esperanzado, incluso en los momentos más difíciles. Te pido que no olvides suscribirte al canal para que puedas recibir la palabra de Dios y continuar avanzando en el camino de la fe y la renovación espiritual. Cada mensaje, cada enseñanza, es una herramienta que te ayudará a crecer espiritualmente y a encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. Dale me gusta si deseas una vida llena de bendiciones y comparte estos mensajes con otros que también puedan necesitar una palabra de aliento y esperanza. Querido hijo mío, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todas las veces que has superado desafíos en el pasado. Piensa en cómo has crecido, en la fuerza y la sabiduría que has adquirido. Cada una de esas experiencias te ha preparado para este momento, te ha fortalecido y te ha hecho más resiliente. Confía en que tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier cosa que se te presente. Mientras avanzamos juntos en este mensaje, quiero que mantengas tu corazón y tu mente abiertos. Permite que mi amor y mi presencia llenen cada rincón de tu ser. Recuerda siempre que no estás solo, que tienes un ángel guardián a tu lado y que mi amor por ti es incondicional e inquebrantable. Este camino puede ser desafiante, pero también está lleno de oportunidades para crecer, aprender y descubrir el propósito divino que tengo para ti. Confía en mí, sigue adelante con fe y esperanza, y verás cómo se revelan las maravillas que tengo preparadas para ti. Hoy traigo palabras que te levantan y te llenan de esperanza. Quiero que sepas, querido mío, que tengo algo importante que decirte. Si sientes que has cometido un gran error o que las cosas se han salido completamente de control, quiero que escuches esto claramente, siempre estoy a tu lado. Nunca es demasiado tarde, sin importar dónde estés o lo que haya sucedido. Recuerda siempre que tienes la capacidad de enfrentar cualquier situación que la vida te presente. Tu fuerza interior y determinación son tus mejores aliados. A lo largo de tu vida, enfrentarás momentos en los que sentirás que todo está perdido, que los obstáculos son insuperables y que no hay salida. En esos momentos, quiero que recuerdes que mi amor por ti es infinito y que estoy aquí para ayudarte a superar cualquier adversidad. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final del túnel, y esa luz soy yo, guiándote hacia un futuro mejor. La esperanza es una fuerza poderosa que puede transformar tu vida. Es la chispa que enciende el fuego de la determinación y la perseverancia. Quiero que mantengas viva esa esperanza en tu corazón, sabiendo que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y fortalecerte. En la Biblia, en Romanos 3 y 13, se nos dice, Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Permite que esta esperanza llene tu vida y te dé la fuerza para seguir adelante. Cuando te encuentres en momentos de duda o desesperación, recuerda que siempre puedes acudir a mí en oración. Habla conmigo, cuéntame tus preocupaciones y tus miedos, y deja que mi paz te envuelva. La oración es un medio poderoso para conectarte conmigo y para encontrar consuelo y guía en los momentos más difíciles. No importa lo que estés enfrentando, siempre estoy aquí para escucharte y para brindarte mi apoyo. Quiero que sepas que tus errores no te definen. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. Cada error es una oportunidad para aprender, para crecer y para demostrar tu resiliencia. No te castigues por los errores del pasado, en su lugar, úsalos como trampolín para un futuro mejor. En Isaías 43, 18-19, se nos recuerda, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Este es un nuevo comienzo para ti, una oportunidad para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Recuerda que tienes la capacidad de enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. Tu fuerza interior es una fuente poderosa que te permitirá superar cualquier desafío. No olvides que el amor que nos une es un lazo indestructible que nos sostiene en los momentos más difíciles. Avanza con valentía, sabiendo que juntos podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuevas alturas de felicidad y plenitud. Querido hijo mío, quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti. Cada paso que das, cada desafío que enfrentas con valentía, es una prueba de tu fuerza y determinación. Sigue adelante con esperanza y confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Este es sólo el comienzo de una nueva etapa en tu vida, una etapa llena de amor, esperanza y posibilidades infinitas. Nunca es demasiado tarde, sin importar dónde estés o lo que haya sucedido en tu vida. Quiero que escuches esto claramente, siempre estoy a tu lado. Cada día, es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás los errores del pasado y para avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. No dejes que el peso del pasado te impida ver las maravillas que tengo preparadas para ti. A lo largo de tu vida, es natural enfrentar momentos de duda y desánimo, pero quiero que recuerdes que tienes la capacidad de superar cualquier adversidad. Tu fuerza interior y tu determinación son tus mejores aliados en este camino. Incluso cuando sientas que todo está perdido, quiero que sepas que hay esperanza y que nunca estás solo. En la Biblia, en Filipenses 3, 13-14, se nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que siempre podemos seguir adelante, dejando atrás el pasado y enfocándonos en las metas y bendiciones que están por venir. Quiero que pienses en tu vida como en un libro con muchas páginas por escribir. Cada día, es una nueva página en blanco, una oportunidad para crear algo hermoso y significativo. No permitas que los errores del pasado definan tu presente ni determinen tu futuro. En lugar de eso, úsalos como lecciones que te guiarán y te harán más fuerte. El camino hacia el perdón y la redención puede ser desafiante, pero quiero que sepas que siempre estoy aquí para ayudarte. No importa cuán lejos hayas sentido que te has desviado, siempre puedes regresar a mí. Mi amor por ti es incondicional y mi deseo es verte prosperar y alcanzar la plenitud en todas las áreas de tu vida. Si alguna vez te sientes abrumado por la culpa o la vergüenza, recuerda que mi gracia es suficiente para ti. En 2 Corintios 12, 9, se nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos enseña que en nuestras debilidades, mi poder se manifiesta de manera perfecta. No tengas miedo de mostrar tus vulnerabilidades, porque es en esos momentos que puedo obrar de manera más poderosa en tu vida. Querido hijo mío, quiero que sepas que siempre estoy trabajando en tu favor. Incluso cuando no puedes ver el camino claro, confía en que estoy abriendo puertas y preparando el terreno para bendiciones más grandes. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para que mi bondad resplandezca y para que tu fe se fortalezca. No te castigues por los errores del pasado. En lugar de eso, levanta la cabeza y sigue adelante con confianza. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para crecer y para alcanzar tus sueños. Mi amor por ti nunca cambia, y siempre estoy aquí para guiarte y apoyarte. Querido hijo mío, mantén la esperanza y la fe en tu corazón. Recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para mejorar y para alcanzar la vida plena y abundante que tengo planeada para ti. Confía en mi amor y en mi guía, y verás como tu vida se transforma de maneras maravillosas. No olvides que el amor que nos une es un lazo indestructible que nos sostiene en los momentos más difíciles. Este amor es la fuerza que te impulsa a seguir adelante, que te da esperanza en los días oscuros y que te recuerda que siempre hay una razón para sonreír. Mi amor por ti es eterno e incondicional, y nunca cambiará, sin importar las circunstancias. Quiero que pienses en todas las veces que te has sentido solo o desanimado, y en como mi amor te ha dado consuelo y fortaleza. En los momentos en que creías que no podías seguir, mi amor estaba allí, levantándote y dándote la energía necesaria para continuar. Este amor es tu refugio, tu ancla en medio de las tormentas, y siempre estará contigo, guiándote y protegiéndote. En Romanos 8, 38-39, se nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo es un poderoso recordatorio de que nada puede separarnos de mi amor. No importa lo que enfrentes, mi amor por ti es constante y eterno. Quiero que avances con valentía, sabiendo que juntos podemos superar cualquier obstáculo. La vida puede presentarte desafíos y pruebas, pero con mi amor como tu fundamento, no hay nada que no puedas enfrentar. Cada paso que das, cada decisión que tomas, está respaldada por mi amor y mi apoyo incondicional. Cuando te enfrentes a dificultades, recuerda que mi amor es una fuente infinita de fortaleza y esperanza. No importa cuán grande sea el desafío, mi amor por ti es más grande. En 1 Corintios 13, 7, se nos dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que tengo por ti, un amor que todo lo soporta y todo lo supera. Quiero que también recuerdes que este amor no es sólo para los momentos difíciles. Mi amor está contigo en cada momento de tu vida, en las alegrías y en las tristezas, en los triunfos y en las derrotas. Es un amor que celebra tus éxitos y te consuela en tus fracasos. Es un amor que te acompaña en cada paso del camino y que nunca te abandona. Querido hijo mío, quiero que vivas cada día con la certeza de que eres amado profundamente. No importa lo que enfrentes, siempre puedes recurrir a mi amor para encontrar consuelo y fortaleza. Permite que este amor te llene y te dé la confianza para seguir adelante, sabiendo que nunca estás solo. Avanza con valentía, sabiendo que juntos podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuevas alturas de felicidad y plenitud. Mi amor es tu escudo, tu refugio y tu fuerza. Confía en él y deja que te guíe en cada paso de tu camino. Querido hijo mío, sigue adelante con la certeza de que eres amado incondicionalmente. Cada día es una oportunidad para experimentar y compartir este amor, para ser una luz en el mundo y para vivir la vida plena y abundante que tengo planeada para ti. Confía en mi amor y verás cómo transforma tu vida de maneras maravillosas. Cuando te sientas abatido por errores o cuando las cosas se pongan difíciles, es cuando verás cuánto me importas y cuánto te amo. Créeme, tu camino no ha terminado. Has encontrado un obstáculo, pero eso no es el final. Tengo grandes planes para ti y ya estoy trabajando en ellos. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y para demostrar tu resiliencia y fortaleza. Quiero que sepas que tus errores no te definen. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. Cada error es una oportunidad para aprender, para crecer y para demostrar tu resiliencia. No te castigues por los errores del pasado, en su lugar, úsalos como trampolín para un futuro mejor. Recuerda las palabras de Proverbios 12 y 16, porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Este versículo nos enseña que, aunque caigamos, siempre podemos levantarnos nuevamente. Levántate y sigue adelante, sabiendo que cada paso que das te acerca más a tus metas y a los planes que tengo para ti. No dejes que el miedo o la culpa te detengan. En lugar de eso, confía en mi amor y en mi guía. Estoy aquí para ayudarte a superar cualquier obstáculo y para darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Quiero que pienses en cada obstáculo como en una oportunidad para demostrar tu fortaleza y tu fe. Cada vez que enfrentas un desafío y lo superas, te vuelves más fuerte y más sabio. Cada vez que te levantas después de una caída, demuestras tu capacidad para perseverar y para mantenerte firme en tu camino. Mi amor por ti es incondicional y siempre estoy aquí para ayudarte a levantarte y seguir adelante. No te preocupes por lo que otros puedan pensar de tus errores. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo y cómo respondes a los desafíos. Mantén la cabeza en alto y avanza con confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Mi amor por ti nunca cambia y siempre estoy aquí para guiarte y apoyarte. En Isaías 40, 31, se nos recuerda, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo es una promesa de que, cuando confías en mí, siempre encontrarás la fuerza para seguir adelante. No importa cuán difícil sea el camino, siempre estoy aquí para darte las fuerzas que necesitas. Querido hijo mío, quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti. Cada vez que te levantas después de una caída, demuestras tu fortaleza y tu determinación. Cada desafío que enfrentas con valentía es una prueba de tu resiliencia y de tu fe. Sigue adelante con confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Levántate y sigue adelante, sabiendo que tienes todo lo que necesitas para superar cualquier desafío. Mi amor por ti es incondicional y siempre estoy aquí para guiarte y apoyarte. Confía en mi amor y en mi guía, y verás como tu vida se transforma de maneras maravillosas. Querido hijo mío, sigue adelante con esperanza y confianza. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para alcanzar tus sueños. Confía en mi amor y en mi guía, y verás como superas cualquier obstáculo y alcanzas la vida plena y abundante que tengo planeada para ti. Tus errores son oportunidades para que mi bondad resplandezca, así que mantén la cabeza en alto. No te haré más de lo que puedas soportar. Caer no es el problema, no levantarse si lo es. Deja atrás cualquier vergüenza o culpa, es hora de levantarse. La vida está llena de altibajos para todos, pero conmigo siempre tendrás otra oportunidad para hacerlo bien. Quiero que pienses en cada caída como en un paso hacia tu transformación. Cada vez que enfrentas un desafío y te levantas, te estás acercando más a la persona que estás destinado a ser. Mi amor y mi guía están siempre contigo, ayudándote a superar cualquier obstáculo y a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer y aprender. En 2 Corintios 5 y 17, se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es un recordatorio poderoso de que siempre tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el pasado y de abrazar el futuro con esperanza y confianza. No importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes levantarte y continuar adelante. Quiero que te sientas bien sabiendo que estoy moldeando tu vida como el barro en manos del alfarero. Estoy trabajando en ti, suavizando las aristas y sacando lo mejor de ti. Cada desafío que enfrentas es una herramienta que uso para perfeccionarte, para hacerte más fuerte y más sabio. Confía en que todo lo que te sucede tiene un propósito y que estoy siempre a tu lado, guiándote y apoyándote. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida. Deja que cada experiencia, buena o mala, te acerque más a la persona que estás destinado a ser. En Jeremías 18, 6, se nos recuerda, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Este versículo es un recordatorio de que estoy trabajando en ti, moldeándote y preparándote para grandes cosas. Quiero que sepas que, aunque el proceso de transformación puede ser difícil, siempre estoy aquí para ti. Cada vez que te enfrentas a un desafío, estoy aquí para darte la fuerza y la guía que necesitas. No estás solo en este viaje, estoy contigo en cada paso del camino, ayudándote a superar cualquier obstáculo y a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer. Quiero que confíes en mi plan para tu vida. Aunque a veces puede parecer que las cosas no tienen sentido, ten fe en que estoy trabajando en ti y que cada experiencia tiene un propósito. Confía en que estoy aquí para guiarte y apoyarte, y que juntos podemos superar cualquier cosa. Levanta la cabeza y sigue adelante con confianza. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida, y verás como cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y aprender. Estoy aquí contigo, y juntos vamos a lograr cosas maravillosas. Sigue adelante con esperanza y confianza. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para alcanzar tus sueños. Confía en mi amor y en mi guía, y verás como superas cualquier obstáculo y alcanzas la vida plena y abundante que tengo planeada para ti. Recuerda siempre que estoy aquí, moldeándote y preparándote para grandes cosas. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida y te lleven a nuevas alturas de felicidad y plenitud. Quiero que sepas que estoy moldeando tu vida como el barro en manos del alfarero. Cada experiencia, cada desafío, cada alegría y cada tristeza son herramientas que utilizo para dar forma a tu ser, para hacer de ti una obra maestra única y preciosa. No hay nada en tu vida que no tenga un propósito, y estoy aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. El proceso de transformación puede ser doloroso a veces, pero confía en que es necesario para tu crecimiento. Estoy aquí para suavizar las aristas, para pulir los bordes ásperos y para sacar lo mejor de ti. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para demostrar tu resiliencia y para fortalecer tu fe. En Romanos 8 y 28, se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es un recordatorio de que todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito y que estoy trabajando en ti para tu bien. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre cómo has cambiado y crecido a lo largo del tiempo. Piensa en las lecciones que has aprendido, en la sabiduría que has adquirido y en la fortaleza que has desarrollado. Cada experiencia te ha moldeado y te ha preparado para los grandes planes que tengo para ti. No importa cuán difícil sea el proceso, siempre estoy aquí para darte la fuerza y la guía que necesitas. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida. Deja que cada experiencia, buena o mala, te acerque más a la persona que estás destinado a ser. En Isaías 64, 8, se nos dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este versículo es un recordatorio de que estoy trabajando en ti, moldeándote y preparándote para grandes cosas. Quiero que confíes en mi plan para tu vida. Aunque a veces puede parecer que las cosas no tienen sentido, ten fe en que estoy trabajando en ti y que cada experiencia tiene un propósito. Confía en que estoy aquí para guiarte y apoyarte, y que juntos podemos superar cualquier cosa. Levanta la cabeza y sigue adelante con confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Cada vez que enfrentes un desafío, recuerda que estoy aquí para darte la fuerza y la guía que necesitas. No estás solo en este viaje, estoy contigo en cada paso del camino, ayudándote a superar cualquier obstáculo y a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida, y verás como cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y aprender. Querido hijo mío, sigue adelante con esperanza y confianza. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para alcanzar tus sueños. Confía en mi amor y en mi guía, y verás como superas cualquier obstáculo y alcanzas la vida plena y abundante que tengo planeada para ti. Recuerda siempre que estoy aquí, moldeándote y preparándote para grandes cosas. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida y te lleven a nuevas alturas de felicidad y plenitud. Querido hijo mío, continúa con fe y confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Mi amor por ti es eterno e incondicional, y siempre estaré aquí para guiarte y apoyarte. Confía en mi plan, y verás como tu vida se transforma de maneras maravillosas. Mientras avanzas en este camino de transformación y crecimiento, quiero que siempre mantengas en mente la luz al final del túnel. No importa cuán oscuros o difíciles puedan parecer los días, siempre hay esperanza y un futuro brillante esperándote. Mi amor y mi guía están contigo en cada paso del camino, y juntos superaremos cualquier obstáculo que se presente. A lo largo de tu vida, habrá momentos en los que te sentirás desanimado y abrumado por las circunstancias. En esos momentos, quiero que recuerdes que estoy aquí contigo, brindándote la fuerza y el consuelo que necesitas para seguir adelante. En Juan 4 y 33, se nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es un recordatorio de que, aunque enfrentarás desafíos, siempre puedes encontrar paz en mí, sabiendo que he vencido al mundo. Quiero que pienses en cada desafío como en una oportunidad para crecer y fortalecerte. Cada vez que enfrentas una dificultad y la superas, te estás acercando más a la persona que estás destinado a ser. Mi amor y mi guía están siempre contigo, ayudándote a convertir cada dificultad en una oportunidad para aprender y crecer. Permite que mi amor y mi guía iluminen tu camino. Deja que cada experiencia, buena o mala, te acerque más a la persona que estás destinado a ser. En Salmos 119, 105, se nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo es un recordatorio de que mi palabra es una luz que guía tus pasos, brindándote la claridad y el entendimiento que necesitas para avanzar con confianza. Quiero que confíes en mi plan para tu vida. Aunque a veces puede parecer que las cosas no tienen sentido, ten fe en que estoy trabajando en ti y que cada experiencia tiene un propósito. Confía en que estoy aquí para guiarte y apoyarte, y que juntos podemos superar cualquier cosa. Levanta la cabeza y sigue adelante con confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Cada vez que enfrentes un desafío, recuerda que estoy aquí para darte la fuerza y la guía que necesitas. No estás solo en este viaje, estoy contigo en cada paso del camino, ayudándote a superar cualquier obstáculo y a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer. Permite que mi amor y mi guía transformen tu vida, y verás como cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y aprender. Querido hijo mío, sigue adelante con esperanza y confianza. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para alcanzar tus sueños. Confía en mi amor y en mi guía, y verás como superas cualquier obstáculo y alcanzas la vida plena y abundante que tengo planeada para ti. Recuerda siempre que estoy aquí, iluminando tu camino y brindándote la fuerza y la guía que necesitas para seguir adelante. Mi amor por ti es incondicional y eterno. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, siempre estaré aquí para guiarte y apoyarte. Confía en mi plan, y verás como tu vida se transforma de maneras maravillosas. Permite que mi amor y mi guía iluminen tu camino y te lleven a nuevas alturas de felicidad y plenitud. Continúa con fe y confianza, sabiendo que estoy aquí contigo en cada paso del camino. Mi amor por ti nunca cambia, y siempre estaré aquí para guiarte y apoyarte. Confía en mi plan, y verás como tu vida se transforma de maneras sorprendentes y maravillosas. Permite que mi amor y mi guía sean la luz que ilumine tu camino hacia un futuro lleno de esperanza y alegría. Gracias por ver el video.